Para mí el servicio es más integral, incluye el apoyo, la ayuda y muchísimos otros valores más. Y desde ese de eso, lo que hoy estamos buscando es poder ser a las familias morelenses. Por eso les decía que Mujeres y Hombres de 10 está destinado para poder ser una herramienta útil de vida para más de dos mil familias morelenses.